Y del otro lado, el tema de la disciplina, el tema de la exigencia, es decir, si una vez llegaron y dijeron, no, es que ya me quiero salir de esto, es ok, no lo hagas, pues te conviene, hazlo. ¿Cómo mides dónde, dónde, dónde no? Yo te voy a decir una cosa que hice con mis hijos, nunca los dejé ganar. ¿Nunca los dejaste ganar? No. Cuando jugaban contigo algo, así era. Jugábamos luchitas, yo no dejaba que mi hijo me ganara, jugábamos waterpolo, los hundía yo por tal de meter un gol. Adivina quiénes salieron competitivos. Y o sea, porque si les dejas ganar, si premias todo lo que hacen. Ahora, esta cosa de que hay que premiar a todos los niños, porque no, no. Cuando tú escribes un libro y sales al mundo, nadie dice, ay, Guillermo se esforzó dos años. Sí. En Woodridge me escriben unas cosas que digo, no mames. Está cabrón. Yo puedo poner todo mi esfuerzo, pero el New York Times o la gente que te critique no va a tener la menor piedad. Entonces, ¿por qué enseñarlos a la condescendencia de los voy a dejar ganar? Para que, o sea, reforzar su autoestima no significa dejarlos ganar. Significa que cuando te ganen de verdad, es porque te ganaron de verdad. Me acuerdo cuando yo con mi hijo siempre jugué luchitas, nunca los dejé ganar. Y el día que me ganó, casi me mata el cabrón. Me dijo, toma la cabrón, ¿no? Te chingué, güey. O sea, me dejó sin hablar porque me hizo una llave que aprendió en Krav Maga. No podía hablar del dolor de tráquea que me hizo. Pero se lo ganó, ¿me explico? Y hay que enseñar que la gente se gane las cosas. Y yo lo hice con mis hijos, ¿no? Les permití que, ay, sí, ganan y, ¿qué gran futbolista eres? No, chingale, cabrón. Y el rigor, el rigor es la palabra clave. Sí, siempre la dicen. La palabra clave en este negocio es el rigor. Ellos saben qué es el rigor. Son gente muy rigurosa. Son gente que se desespera con la falta de rigor de los demás. Muy desesperados con la falta de rigor. Se dan cuenta de inmediato quién tiene rigor o no tiene rigor. ¿No? Sin rigor no avanzas. Punto. No hay avance sin rigor.